Ahora vamos a estar analizando un poco las ideas y organizándonos como equipo del área de tecnología para poder ya en la próxima semana empezar a convocar a los equipos. Se comienza con una reunión inicial de trabajo con los docentes para conocernos, para terminar de delimitar la idea de trabajo que ellos quieren realizar. Y a partir de ahí comencemos con un proceso de trabajo colaborativo en donde ellos aportan su experiencia y conocimiento sobre la enseñanza de la disciplina, sobre los contenidos que quieren abordar. Y nosotros desde el área acompañamos con asesoramiento y el desarrollo de algunas cuestiones vinculadas al uso e integración de la tecnología, los procesos educativos y desde el punto de vista de la mediación comunicacional. Al mismo tiempo que por ahí podemos hacer articulación con otras áreas, como pueden ser áreas de asesoramiento pedagógico, el departamento audiovisual, cuando tenemos algunos proyectos de video, o sea, tratamos de, de alguna manera, articular esfuerzos y conocimiento de diferentes áreas para lograr una producción. Y siempre es una convocatoria que tiene muy buena recepción, hay mucho interés por parte de los docentes. Sí, o sea, es una convocatoria que esta es la tercera edición que estamos haciendo y de a poquito es como que se va instalando y los docentes se van movilizando, digamos, para participar y por lo menos creo que las experiencias que estamos teniendo están siendo ricas tanto para nosotros como área como para los equipos que están formando parte, digamos, de este proyecto. Y recuérdenos, profesora, ¿cuál es el objetivo central de esta convocatoria? ¿Cuál es la necesidad que surge y por la cual se lleva adelante? Bueno, el espíritu de la convocatoria es de alguna manera apoyar los procesos de enseñanza de grado que da la universidad, de alguna manera potenciándolos a partir del uso y la integración de tecnología, concretamente desarrollando materiales con diferentes formatos, materiales digitales con diferentes formatos para que puedan usar los docentes en el desarrollo de sus asignaturas.